hola bienvenidos a partside españa hoy os presentamos herramientas ya disponibles en tienda física daros prisa porque rápido se agotan dale like suscribiros y comenzamos multi herramientas recargable 3 en 1 de 20 voltios por 49,99 es una herramienta multifuncional con atornilladora taladradora y sierra de sable cuenta con cambio de accesorio rápido y sin herramientas control continuo de revoluciones con marcha reversible unidad de motor con nasa ergonómica y empuñadura suave antes deslizante nos viene en un práctico maletín y un porta brocas de sujeción rápida con casquillo nos incluye 6 brocas de 1 y medio de 2 de 3 de 4 de 5 y de 6 6 puntas de 50 milímetros un alargador de punta de 50 una hoja de sierra y una hoja de sierra para madera su par de aprietes son 35 newton metro y tiene un peso aproximado de 700 gramos amolador angular recargable de 20 voltios por 19 con 99 diseño compacto y ergonómico manejo práctico con una sola mano ideal para áreas estrechas y realizar trabajos por encima de la cabeza para cortar devastar metal baldosas y plástico su agarre suave y antideslizante con la función de arranque suave cambio de disco gracias al bloqueo de sillón spin lock cubierta protectora 2 en 1 adecuada para todos los discos de corte de 76 milímetros es compatible con toda la serie de la xv 20 tip la batería y el cargador no están incluidos el régimen de ralentí son 19 mil 500 revoluciones y tiene un peso aproximado de 770 gramos amoladora angular recargable de 40 voltios es performance 89 con 99 para lijar devastar cortar metal hormigón piedra baldosas su motor es sin escobillas es brusles larga vida útil gracias a un desgaste reducido para lijar devastar cortar metal hormigón piedra o baldosas su robusta carcasa es de aluminio la empuñadura es más suave y antideslizante cambio discos de sencillo gracias al bloqueo de sillón nos viene en un práctico estuche y nos incluye una llave de montaje de dos pivotes y una empuñadura adicional es para discos de 230 milímetros no está incluida ni la batería ni el cargador atornilladora de impacto recargable por 19,99 tiene un súper precio para poner y quitar tornillos así como apretar y aflojar tuercas mecanismo de percusión automático de alta potencia para tornillos de metal de hasta métrica 8 y tornillos de madera de hasta 8 milímetros de la velocidad es ajustable en continuo el porta herramientas el hexagonal con cierre rápido luz led con trabajo integrada pinza práctica para el cinturón giro a derechas e izquierdas viene en un práctico estuche y es compatible con todas las baterías del x 20 team atornilladora taladradoras recargable de 20 voltios con un precio magnífico por 14,99 con un par máximo de 45 newton metro y un régimen de 1500 vueltas por minuto potente motor con caja de engranajes de dos marchas porta brocas metálico sin llave con bloqueo radial luz led con trabajo integrada para la iluminación óptima bloqueo automático de rusillo spinlock dos porta puntas magnéticos que vienen en la propia máquina agarre suave y antideslizante práctica pinza para el cinturón con función abre botellas compatible con todas las baterías x 20 v team no incluyen en la batería ni el cargador tiene un par máximo de 45 newton metro los niveles de par es del 1 al 25 más 1 de taladrado y a metro de perforación 30 milímetros en madera y 13 en acero y tiene un peso de 1 kilo 300 martillo perforador recargable de 20 voltios tiene un precio de 29 con 99 y cuentas con el control de percusión y velocidad con ajuste continuo agarre suave y antideslizante y nos viene en un práctico estuche dos funciones ajustables perforar con percusión con mecanismo de percusión y atornillar a taladrar sin percusión porta brocas sin llave acoplable giro a derechas e izquierda luz led de trabajo integrada agarre suave y antideslizante y en un práctico estuche de almacenamiento la batería y el cargador no están incluidos tiene una energía de percusión de un julio y nos incluye tres brocas del 6 de 8 y del 10 y tres brocas de hss del 5 del 6 y del 8 además de todo 8 puntas y una extensión para puntas y 50 gramos de grasa punzonadora recargable de 20 voltios apta para cortes limpios rectos y curvos apenas es de perdicia material matriz con regulación continua y sistema de bloqueo de 90 grados la empuñadura es suave y ergonómica nos incluye dos llaves hexagonales dos marcadores uno de ellos preguntado el radio de corte de 40 milímetros el ancho de línea de corte 5 milímetros la altura de carrera 7 milímetros y puedes cortar a cero de 1 con 6 a 400 newton de 1 con 2 a 600 y de 0 con 8 800 newton tiene un peso de un kilo y medio estación de soldadura con batería es de uso universal vale 12 con 99 para baterías de 20 voltios viene con un depósito integrado para la esponja y para las puntas de soldadura así como un soporte de acero para el soldador lista para usar en poco tiempo gracias al breve periodo de calentamiento modo de ahorro de energía automático hasta 10 minutos de inactividad estación compacta y con led de control soldador fino con empuñadura suave nos incluye una punta que viene pre montada una punta de cincel dos bobinas de material de soldadura electrónica sin plomo y un soporte para soldados la temperatura máxima de trabajo son 480 grados y a los 400 grados tardan llegar 30 segundos pesa aproximadamente 300 gramos herramientas multifuncional recargables de 20 voltios por 22 con 99 cuenta que la tecnología de oscilación versátil para trabajar en madera metal y plástico sistema de cambio rápido sin herramientas para trabajar madera metal y plástico frecuencia de vibración variable con arranque suave sistema de cambio rápido sin herramientas herramientas acoplables en dirección de un trabajo variable adaptador acoplable para aspiración externa agarre suave y antideslizante nos viene en un práctico estuche de almacenamiento su ángulo de oscilación son 3,2 grados el régimen de vueltas son 5.000 a 20.000 por minuto y tiene un peso aproximado de 900 gramos aspirador recargable de mano de 20 voltios por 19,99 es una aspiradora muy versátil con función adicional de aspiración de suelos con filtro fino para láminas que se pueden lavar puede recoger la suciedad seca y humedad viene con cuatro boquillas para numerosos ámbitos de la aplicación recipiente sin bolsa de material transparente y extraíble con pulsar tan solo un botón bueno pues muchas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado darle like y suscribiros nos vemos pronto un saludo